Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Lotus Emira porque el piloto británico Jenson Button probó el Lotus Emira y bueno, le habrá gustado bueno, como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2009 se puso al volante del nuevo coche deportivo de motor central de la marca automotriz Lotus y parece que sus sensaciones fueron bastante positivas y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el esperado Lotus Emira debutó este mismo fin de semana en la reciente edición 2021 del Festival de Velocidad de Goodwood convirtiéndose en uno de los coches más deseados de conducir ya sea para los propios periodistas del motor como para los fanáticos de los automóviles sin embargo, existe una persona que tuvo el privilegio de ponerse al volante de este nuevo vehículo deportivo con motor central trasero y no es otro que el campeón del mundo de Fórmula 1 en la temporada 2009, el inglés Jenson Button quien condujo este modelo británico por la pista de Hedgel, o sea, donde está el cuartel central de la marca Lotus durante más de 30 vueltas bueno, como sabemos el ex campeón mundial británico es un fanático legítimo de los coches Lotus desde hace mucho tiempo y sus comentarios como persona experimentada en el mundo del automovilismo siempre cuentan luego de conducir el nuevo modelo Emira, Button dijo estas declaraciones las cuales son las siguientes siempre esperas que un Lotus tenga un buen comportamiento en las curvas de baja velocidad pero también había mucha carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad eso significa que la sensación es de un gran equilibrio sin importar cómo lo conduces es excepcional y soy un gran admirado bueno, como sabemos el piloto inglés también elogió el puesto de conducción el sistema de infoentretenimiento, también la facilidad de uso diario de este vehículo y la calidad del interior y también estas fueron sus palabras la posición general de la palanca de cambios en relación con el volante los pedales todo estaba donde debería estar y eso te da una gran confianza desde el principio también me encanta el sistema de infoentretenimiento que tiene todo lo que necesitas y es realmente simple a los puristas de Lotus les encantará y a lo que a las personas nuevas de Lotus les encantará es la calidad superior del interior cuando te sientas estás inmerso en el asiento y la cabina hay mucho apoyo para la zona baja de la espalda por lo que será cómodo para viajes largos eso sorprenderá a la gente bueno, hay que recordar que el nuevo coche deportivo Lotus con motor central trasero puede ir acompañado con dos mecánicas bastante diferenciadas ya sea un bloque turboalimentado de cuatro cilindros en línea de origen AMG o sea, la versión de alto rendimiento y de competición de Mercedes Benz o un bloque sobrealimentado tipo V6 procedente de la japonesa Toyota el primero tiene como cilindrada 20 litros y tiene como potencia 360 caballos mientras que el segundo tiene como cilindrada 3,5 litros y tiene como potencia 400 CV un conjunto que va a marcar el fin de la época de los motores de los profulsores de combustión para la marca británica Lotus y cuyo precio sorprendió al ex piloto de Fórmula 1 y esto fue lo que dijo Button todavía estoy en shock por el precio por 72.000 euros es un coche fantástico y significa que muchas personas tendrán la oportunidad de experimentarlo de primera mano y bueno bueno, aparte de comprar el coche Hypercar totalmente eléctrico que Lotus también llevó a Goodwood, es decir, el modelo de Vija Button tiene una conexión mucho más amplia con la firma automovilística británica se dice esto ya que Lotus Engineering es socio técnico de su conjunto de carreras JBXC, el cual participa en el joven campeonato Extreme E Button también colabora con Radford una compañía británica que rinde homenaje al modelo deportivo Lotus 62 con tecnología de la propia compañía británica de Head Hell y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido